Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores Vintage. El día de hoy te presento la receta de cómo marino la carne que posteriormente voy a utilizar para hacer unas milanesas empanizadas. Así que a continuación te dejo con los ingredientes y también con el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla marinada. Así que vamos a comenzar. Y bueno, los bistecs que vamos a marinar en esta receta es un bistec de bola. Tú puedes elegir pulpa negra, milanesa, la carne que tú elijas, ¿ok? Yo elegí esta porque el corte es un poquito más gruesecito. Me gusta la jugosidad que logras con esta carne para hacer unas milanesas empanizadas. Sin embargo, venían unos bistecs bien grandotes y yo los tuve que ir cortando en trozos porque posteriormente los voy a aplanar, ya que estos vienen un poquito gruesos y no quiero que me vayan a quedar crudos. Y pues nada, así los voy a dejar antes de aplanarlos, pero primero los voy a marinar. Ahora sí nos vamos con los ingredientes de este marinado. Aquí tengo una cucharadita de sal, también tengo una media cucharadita de pimienta. Yo estoy utilizando molido grueso, tú puedes elegir el que quieras. Aquí tengo un tercio de cucharadita de comino, no mucho porque es muy fuerte. Y por último, media cucharadita de orégano. Para los 850 gramos de carne que voy a marinar, yo voy a utilizar de 6 a 8 ajos entre grandes y medianos. Este ingrediente la verdad es que le aporta muchísimo sabor. Voy a hacer la combinación de jugo de limón. Yo estoy utilizando limón sin semilla, es este limón más grande, jugoso, del cual ya les he platicado en otros videos. Aporta menos acidez y no endurece la carne a comparación del limón criollo. Así que yo voy a utilizar la cantidad de un limón. Un limón, el jugo de un limón, lo vamos a agregar también a esta preparación. Y del otro lado también tenemos una naranja. Esta es naranja para jugo, naranja dulce. Es de un tamaño mediano a pequeño aproximadamente. Y es la que voy a estar utilizando. Pueden utilizar también naranja valencia. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta combinación de naranja y limón? Conseguir el sabor que genera la naranja agria. Es esa naranja de jugo excesivo con cáscara un poco rugosa. Que es muy buena para marinar las carnes asadas. Yo les doy esta opción porque es bastante buena. Sin embargo, si tienes a la mano naranja agria, pues solamente ocuparías el jugo de una naranja. Y por último, jugo Maggi y salsa inglesa. Esto también me gusta muchísimo para el marinado de mi carne. Así que yo voy a utilizar lo equivalente a una cucharadita de ambos. O sea, una cucharadita de jugo Maggi. Una cucharadita de salsa inglesa. Y también lo vamos a agregar para este marinado. Siguiente paso. En un sartén a fuego medio vamos a colocar nuestros ajos sin quitarles la piel o la cáscara. Porque necesitamos tatemarlos perfectamente bien para posteriormente llevarlos al molcajete. Este paso de asado o tatemado va a potencializar el sabor de una manera impresionante. Y esas milanesas empanizadas o bistecitos van a quedar deliciosos. Así que aquí los vamos a estar tatemando hasta que nuestros ajos se vean más o menos así. Así tatemaditos increíbles. Unos se van a hacer hasta cremositos por dentro. Otro nombre. Aparte el sabor les digo que está impresionante. Así que ahora sí ya que están listos nuestros ajos es momento de irnos al siguiente paso. Y bueno ya que nuestros ajos están a temperatura ambiente para no quemarnos. Vamos a irles quitando toda la piel o la cáscara para llevarlos directo a nuestro molcajete. Como están viendo aquí. Sin embargo si tú no tienes molcajete o no lo quieres hacer en un molcajete. Te puedes ocupar la licuadora y va a estar bastante bien. Ya que vamos a tener como medio líquido el jugo de limón y la naranja para licuar. Y bueno como yo lo voy a hacer en el molcajete. Inicio agregando los ajos ya pelados para posteriormente agregar los ingredientes secos. En este caso la sal, la pimienta de molido grueso, el comino y también el orégano. Y con la piedra del molcajete voy a tratar de formar una pasta lo más homogénea posible y sin grumos. Esto quiere decir que tanto las especias como también los ajos tienen que ser súper bien machacados por esta piedra para que nos quede esta pastita. Y posteriormente ahora sí podamos agregar nuestros medios líquidos. En este caso el jugo Maggi y la salsa inglesa. Siguiente ingrediente vamos a agregar el jugo completo de la naranja. La naranja dulce, recuerden esta puede ser naranja para agua o también conocida como naranja valencia que es la más naranjita así bonita. Yo ahorita tengo esta pero también es dulce. Y por último vámonos a exprimir el limón con todas nuestras fuerzas. Recuerden este es limón sin semilla, muy diferente al limón este criollo, al chiquito que sí tiene semillas. Que es más ácido y que a veces logra endurecer la carne de res. Así que yo por eso siempre prefiero utilizar el limón, creo que se llama persa, algo así. Limón persa o limón sin semillas. Y bueno después de incorporar todo esto perfectamente bien, lo único que queda es incorporar nuestro marinado directo a la carne. Y vamos a mezclar muy bien nuestros visteces para que se impregnen de todo este deliciosísimo marinado. En este caso yo estoy utilizando unas pinzas pero tú puedes utilizar tus manos e ir mezclando súper súper bien. Te vas a ir dando cuenta que la carne ya está completamente bien cubierta de este marinado porque va a ir cambiando ligeramente de color porque recuerda que utilizamos cítricos. Y uno de sus efectos es, se dice cocer o desnaturalizar la carne, entonces por eso es que cambia de color. Ya cuando voy viendo que mis visteces se van viendo más o menos así, ya puedo estar 100% segura de que cada milímetro de esta carne ha quedado impregnada de este deliciosísimo marinado. Y bien, lo único que queda es reservar nuestra carne cubierta. Este recipiente lo voy a cubrir con plástico film o alguna bolsa si es que no tienes o algún papel aluminio también podría ser. La cosa es que quede bien tapadita para que posteriormente pueda llevarse al refrigerador a marinarse por unas 2 horas o 30 minutos o 1 hora. Realmente no necesitas darle un tiempo excesivo, ¿ok? De 30 minutos a 2 horas creo que es el tiempo perfecto para que la carne se impregne con todos estos sabores y quede deliciosísima. Espero que este video te haya servido, que este marinado especial que hago para posteriormente hacer unas milanesas empanizadas te sirva de mucho. Ya sabes que si este video te gusta le puedes dar like, suscribirte que es súper turu medio importante porque ya llegamos a los 40 mil seguidores y seguimos. Y no te olvides de dejarme tus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video. Adiós.